Puse y compro por la web Una cuenta que me lleva A una instancia apasionada Te encuentro como llegas Te saco más que los demás Si mi imagen está buena Tú me gustas, tú me encantas Tu procesas y vamos a charla Tú me gustas, tú me encantas Tú procesas y vamos a charla Siempre busca tu ideal A ese macho que te quiera Amores que no pueden ser Espacios que no complementan Te ilusionas al azar Y ese amor que nunca llega Tú me gustas, tú me encantas Tú procesas y vamos a charla Tú me gustas, tú me encantas Tú procesas y vamos a charla Caes una y otra vez Esa historia ya está hecha Las relaciones no se buscan Solamente se cuentan Si quieres algo de verdad Inicia tú y comienza Tú me gustas, tú me encantas Tú procesas y vamos a charla Tú me gustas, tú me encantas Tú procesas y vamos a charla Tú me gustas, tú me encantas Tú me encantas, tú procesas y vamos a charla Tú me gustas, tú me encantas, tú procesas y vamos a charla Tú me gustas, tú me encantas, tú procesas y vamos a charla